rumbo a los 200 mil suscriptores en la plataforma principal si es la primera vez que entras en contacto con estos contenidos apóyanos con tu suscripción para continuar creciendo activa la campanita y comparte estos contenidos somos también terradar 3.0 el otro canal ya no disantos y nuestro programa de radio donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde gracias por el apoyo cada vez que se desata usted irá a una cacería de brujas otros irán una persecución política pero en cada una de esas ocasiones ocurrió en el primer gobierno de leonel fernández ocurrió incluso en el gobierno de hipólito mejía no se podría decir que ocurrió a gran nivel en los gobiernos de danilo pero cada vez que se desata este tipo de acciones de la justicia que muchos ven como una instrumentalización de lo político pero amén ese es otro debate nunca o casi nunca más bien se zafa lo que hoy en día se conoce un popi una figura pública de abolengo que viene de familia y que se ha mantenido zigzagueando en los círculos de poder y digo zigzagueando porque ha estado con todos los partidos con casi todos es una característica común de este tipo de personajes ahí usted podría quizás ver el tipo de función que hacía un ángel rondón que era una especie de lobista que tenía el networking en el extranjero y a nivel local para hacer que las cosas pasen pero ahora el billete premiado se lo ha sacado andy daguarre es el popi que está a punto de ir preso porque nunca fue a ese ritual jurídico que se da cuando a usted le hacen una acusación si usted no se presenta adivinen que el tribunal lo declara en rebeldía y salen en su búsqueda y eso es exactamente lo que que ha hecho la primera sala de la corte de apelación de la cámara penal del distrito nacional declarar en rebeldía a andy daguarre donde quiera que lo encuentren el hombre podría ir preso y uno tiene que cuestionarse caramba pero cuál es la necesidad la soberbia de no ir porque no es que a él lo iban a dejar preso pero aún así andy daguarre no quiso ir y nosotros ya señalamos en una ocasión que si existe una persona que tiene el perfil en el juego de poder de república dominicana para no sacrificarse por nadie ese es el dandy andy daguarre graduado en columbia hijo de un meritorio médico dominicano y a su vez economista influyente desde el año 1990 en las grandes decisiones macroeconómicas de este país ese es andy daguarre señores ese popi no es poca cosa ver a andy daguarre en una celda tras las barras y no las barras y estrellas de la bandera norteamericana es un espectáculo inimaginable uno mismo siendo honesto nunca nunca imaginé ver a andy daguarre en una celda y ahora eso está a la vuelta de la esquina al menos en esta saga sería de manera indiscutible el primer popi en caer preso y por qué caso bueno el tema de punta catalina los sobornos aquellos la constructora brasileña etcétera etcétera todo esto vinculante de manera directa a danilo medina y si eso usted lo incluye en el tema del famoso diálogo reforma país es inevitable pensar de que están tratando de enviarle con esto un metamensaje al expresidente danilo medina pero cuál es el metamensaje que le están enviando a danilo medina y a su pld o a la facción del danilismo dentro de ese partido bueno hay un tema que no se ha dilucidado en la opinión pública y sobre el cual se ha hecho un silencio sospechoso y es un préstamo de 80 millones de dólares sobre el cual el presidente luis abinader a pesar de contar con mayoría en el congreso no ha podido hacer que se apruebe ese préstamo han tratado de pasarlo ya al menos cinco veces y el presidente que necesita ese dinero no ha logrado hacer que se apruebe este tema entre otros de andy da warren nosotros lo conectamos porque recuerden ustedes que en el juego de intereses y poder de república dominicana nada es casual y crean que house of cars le queda chiquito a todo esto la farmacia de los dominicanos es farmacia medicar gbc porque tiene un 20% de descuento en todos sus medicamentos cada vez que veas ese nombre farmacia medicar gbc ese logo sabes que esa es una muy buena noticia de hecho saludable no sólo para ti sino también para tu bolsillo para salir o entrar del país un viaje de placer o un circuito hotelero para perderte nadie te consigue eso un precio más económico que viaja tú se escuchaste bien nadie te consigue es un precio más económico que viaja truce yo te lo puedo garantizar que he usado esos servicios números de contacto en pantalla ahora mismo viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti señores dentro de muy poco volvemos con el café volvemos con su café si así como el escuchan su café dentro de muy poco acá en impolíticamente correcto un diálogo tiene una faceta que no se menciona en la vida nacional y es el aspecto que tiene que ver con el legado histórico en función de las transformaciones que se den a través del mismo pero en el caso del diálogo que ha querido armar confeccionar el gobierno por imposición del empresariado las cosas no han salido como ambos sectores se lo proponían o más bien el empresariado porque este último se ha encontrado con un muro de contención que tiene que ver con los intereses estrictamente políticos del gobierno pero en esa misma línea el marco del diálogo le ha servido a la oposición y aquí voy a hablar en términos concretos de leonel fernández más que incluso el mismo danilo medina etcétera etcétera para señores hacerse sentir y echarle un jabón a ese sancocho porque entre otras cosas para que tengan ustedes tan solo una idea de cómo se manejan este tipo de situaciones en el juego de poder e intereses ese préstamo de 80 millones de dólares que acabo de citar hace apenas un minuto o dos sería el elemento la variable que estaría utilizando leonel fernández para tumbarle el pulso a luis sabinader en el marco del diálogo reforma país un préstamo que el presidente necesita de manera urgente al menos en teoría para temas hídricos y digo al menos en teoría porque ya la oposición e incluso elementos equidistantes a lo político están hablando de que los estados de emergencia consecutivos se están utilizando para aprobar compras a granel dado que incluso amparados en la misma ley y la constitución en un estado de emergencia no se da ese proceso riguroso por el cual el estado adquiere un bien o un servicio porque al presuponer que es una situación imperiosa todo lo que sea de necesidad adquiere una mayor urgencia es por eso que en esos estados el tema del protocolo de compras y contrataciones se hace enteramente más flexible y dicen por ahí las malas lenguas que así como aprovechó esa situación alexis medina hay varios funcionarios de este gobierno que están montados en ese tren a eso usted tiene que sumarle que luis abinader precisamente por lo que he descrito entre otras cosas se ha visto obligado oigan esto obligado en asistir a ese bendito diálogo oigan cómo son las cosas el empresariado le impone ese tema pero por afuera leonel fernández aprovecha para hacerlo quedar mal en el congreso tumbarle el pulso y entonces luis que no está ejecutando un libreto que es de él se ve obligado a tener que asistir al bendito diálogo porque si no el asunto se le va a caer y a quien le van a echar la cuava es a él al presidente que les parece se dan cuenta que ser presidente de un país en especial de república dominicana no tiene por qué ser un cuento de hadas cuando usted le ponen esa ñoña en el pecho se siente feliz pero yo diría que se siente feliz porque no logra avizorar todas las penurias y situaciones dramáticas que están por llegarle y